Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos a Acércate a Rocío al Límite, una clínica de emociones dura y sin censura. Prepárense público para una historia sin verdades ocultas, sin secretos torturadores y sin letras chiquitas. Esta noche en Acércate a Rocío al Límite. Mi mamá tiene sexo escandaloso, pero es que ya no sabes si son los videos o son ellos. Mi esposo no es un depravado como ustedes creen, pero la niña siempre ha sido bien mocha. Es que yo soy artista internacional. Cuando yo llego aquí y yo vi a esa chamaca tapadera de su papá, me molesta mucho. ¿Por qué? Porque me caigo. Cada vez que yo veo su cara, algo me pasa en mi cabeza. ¿Se la coge así? ¿Y qué? Don papá, don papá. Por un orgasmo, mi mamá perdió la cabeza. Ese es el tema de esta noche. Y bueno, lo dicho, Mari dice que su mamá está tan enganchada con a don papá que ya no escucha razones. Y todo lo que quiere es simplemente estar con él. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Recuerde, estamos al límite. Por un orgasmo, mi mamá trajo a un hombre a vivir a la casa. Y encima de todo, lo mantiene. Durante años hice a un lado mi placer sexual por complacer a Miguel. Jamás no voy a permitir que Miguel y Mari destruyan nuestra relación. Después de mucho tiempo, por fin veo sonreír a mi madre. Mari, ¿cómo estás? Bien, pero... Te presento a Irene Moreno, sexóloga y Mario Herrera, abogada. Estás bien, pero estás mal. Estoy realmente un poco triste, pero más que nada me preocupa mi familia, que es mi hermano, mi hermana. Mi hermano tiene 12 años, mi hermana tiene 18. Mi mamá realmente se ha desafanado de todo lo que ha sido como mujer. Se siente una chiquilla, se siente que la vida renace, no sé. Yo no tengo problema que mi mamá sea feliz, pero ese tipo de cosas realmente está perjudicando a mi hermana, está perjudicando a mi hermana. Mi mamá tiene sexo con esta persona, escandaloso, estando mi hermano, estando mi hermana, estando comiendo. Esta persona es... ¿Cómo estando comiendo? Estamos comiendo y, por ejemplo... Ay, dije, ¿cómo? O sea, mientras ustedes comen, ella está haciendo lo propio en la alcoba o en la cocina. Sí, en su cuarto. Oye, cuando dices mi mamá se comporta como una chiquilla, ¿a qué te refieres? Porque digo, una chiquilla no precisamente mantiene relaciones sexuales con alguien, ¿no? O sea, sí, pero, por ejemplo, va al mercado, va a hacer las compras de la casa y se está besando con esta persona. ¿Eso es comportarse como una chiquilla? O lo ves inadecuado. Inadecuado en el sentido de que tenía sexo en la casa, escandaloso. Pero en la calle no. No, pero parece... Antes mi mamá vestía muy decentemente, mi mamá era como que muy relax. Mi papá la tenía, no la dejaba maquillarse, no la dejaba vestir con vestidos, porque pues era una mujer de casa. Eso te parece correcto, que una persona te restrinja o te impida o te marque como códigos de vestimenta en específico. No, al contrario, yo estaba en totalmente desacuerdo de mi papá. Mi papá incluso golpeaba a mi mamá, la humillaba. Mi papá era muy celoso con mi mamá, tal extremo que una vez la llegó a golpear, porque pensó que él andaba con el señor del pollo porque le regaló unas piezas de pollo. Eso sí está mal. Sí, mi papá la golpeaba, la humillaba y todo, y yo estoy en contra de eso. Pero ahorita estoy apoyando también a mi papá, porque él está en contra de lo que está haciendo mi mamá. O sea, a mí no... Pero tu papá... A ver, a ver, a ver... Vamos por partes. Primero, tu papá ya no vive con ustedes. No, ya no. Yo sé que tiene una segunda familia. Y que de hecho ellos se separaron, tus papás se separaron, cuando tu mamá descubre que existe esa otra familia. También, desafortunadamente, y lo hemos visto aquí, Mario e Irene, bastante común que de repente se llevan su sorpre y pues todo se viene abajo, ¿correcto? Ok. Ahí entonces estamos bien que tu mamá no le faltó al respeto, no hizo nada indebido, no fue infiel ni nada, ¿cierto? Y entonces, de pronto, ¿por qué, cuando tu papá decide irse con la otra familia, se casó con ella, ¿no? Y tiene, fíjate, tiene un hijo de 13, o sea, dobleteó ahí porque es un año mayor que el hermano chiquito de Mari, o el más pequeño, y tiene otro hijo, ¿no? Así es. O hija, de seis años. Y entonces, ¿en qué momento decide, me voy a casar con la otra señora, pero además voy a estar al pendiente y me voy a andar metiendo en la vida de mi ex, de Fabiola? ¿Por qué se mete? No es de que se meta, es de que... Tú acabas de decir que no le parece. O sea, sí, pero porque, dime, ¿qué mamá, en su sano juicio, tiene sexo loco y así, súper escandaloso, mientras su hijo de 12 años está jugando videojuegos? Dime qué mamá, en su sano juicio, mete un hombre desconocido a su casa, con sus hijas, que ni siquiera tiene, así como que dijéramos, ah, ya lleva un tiempo de conocerlo, apenas lleva seis meses con él. Y ya lo llevó a la casa. Eso sí me parece bastante precipitado y arriesgado. También me parece totalmente fuera de lugar el hecho de que, como adulto, digo, no es que sostenga relaciones sexuales y nene, sino hay formas, horarios y, por supuesto, tonos, ¿no?, también que se tienen que manejar, sobre todo cuando no vivimos solos. O sea, la intimidad es de la pareja, pero no tenemos por qué hacerla... Yo trabajo. Exhibirla de esa manera. Exhibirla, exacto. Dame un segundito, por favor. Vamos a consultar a Irene. Sí, aquí creo que hay dos partes importantes. Por un lado, Mari, tu mamá tiene todo el derecho a hacer su vida como quiera, a vivir su sexualidad plenamente. Qué bueno que ahora sí pueda tener orgasmos y disfrutarlos. Eso es un derecho. Los derechos sexuales están ahí como parte de los derechos humanos. El que sea madre no significa que no pueda ser una mujer sexual y deseosa y que tenga una nueva pareja. Me parece que todo hasta ahí va perfecto. Puedo entender la otra parte, digo, hay otro asunto que el papá no tiene ningún derecho, siendo la expareja, de tener ninguna opinión y mucho menos, ¿verdad?, meterse o querer determinar cuál sería la conducta que debiera tener su exesposa. Lo que veo que puede ser incómodo para la familia, en este caso para ustedes como hijos, escuchar a tu mamá teniendo relaciones sexuales, puede ser incómodo, pero tampoco quiere decir que tu mamá esté cometiendo ningún delito ni está haciendo nada, que en este momento tampoco puede afectar ya el desarrollo de la psique. Ya todos están un poquito grandes. Incluso el niño de 12 creo que sí es inapropiado en el sentido de que esta parte privada puede generarnos malestar a los hijos. Y penita. Y un poco de vergüenza. Ahora sí que pena ajena. Porque es un tema tan personal y tan privado que sí creo que en este caso tu mamá debería tener este pudor, digamos, de tener sexo en un hotel o en la casa cuando no estén ustedes. Diría que esa es la única parte. Pero por otro lado creo que qué bueno que tu mamá también se esté rebelando contra todo este machismo y contra todas estas leyes conservadoras que dicen que una mujer casada, digo, y que en el momento en que estaba con tu papá no debe de vestirse de determinada manera y que debe de tener determinados comportamientos una mujer decente. Creo que esto ya no forma parte, no debe formar parte de la ideología contemporánea. ¿Qué sugerirías tú en el caso, Irene, de Mari y sus hermanos o en el caso de este tipo de relaciones cuando hay adolescentes rondando que no sabes exactamente qué pueden escuchar o dónde puedan estar o a lo mejor él dice que está jugando videojuegos pero no está precisamente jugando videojuegos sino está al pendiente de lo que hacen los adultos. Sí, por supuesto, además es una edad en la que estás creando todas tus fantasías, todas las hormonas están allí funcionando. Es delicado. Puede generar allí, pues sí, cierto nivel de ansiedad. Creo que sería súper importante, Mari, que más que regañar a tu mamá porque no puede ser tu postura, tú como la hermana mayor pudieras hablar con tu mamá, igual tu hermana de 18, y decirle, oye, ma, esto está resultando súper incómodo para nosotras, es muy incómodo. Y te pediríamos que tengas recato en la manera en que tú tienes estas relaciones sexuales cuando estamos. En tu vida puede ser lo que te dé la gana, pero creo que aquí la comunicación sería la manera ideal. Aunque tu mamá ahorita esté emocionada, enamorada, creo que puede entender si ustedes hablan de una manera respetuosa, porque finalmente es su casa. Aquí también diríamos esta otra parte, de una manera respetuosa, porque tú tampoco le puedes imponer reglas de conducta. Y en el caso de llevar tan tempranamente a una persona en una relación incipiente, a los seis meses, a convivir con tus hijos, lo hemos dicho una y otra vez, creo que sí puede ser riesgoso, por el hecho de que es una relación que apenas comienza, que no conocemos a profundidad a la persona, pero bueno, finalmente es una decisión que solo le corresponde a tu mamá. Y yo no sé qué tan ilegal puede ser, ahorita lo consultamos con Mario, Mari, pero sí me parece delicada esta parte donde se puedan sentir incómodos, como dijo Irene, o todos ustedes, con ruidos extraños, o con la presencia inclusive de una persona desconocida para todos ustedes. Es que no son ruidos extraños, o sea, podría ser, por ejemplo, escuchas a tu mamá y podría ser que, ah, bueno, sabes la situación, pero es que ya no sabes si son los videos o son ellos, así de escandalosos. Ay, claro. O sea, le suben tanto a su porno. ¿El porno? Y no solamente eso, mi hermano está jugando, va a sus juegos de partidos de fútbol, como la señora está muy enamorada de la persona, descuida a mi hermano, ya no le lava su ropa, ya no le hace de comer, va, yo soy su hermana mayor, yo entiendo y yo le puedo ayudar. Pero también, o sea, ¿qué me inventé? Yo dejé la escuela por trabajar, o sea, tuve que buscar, dejé mi estudio por estar ayudándole en la casa, porque ese hombre tampoco trabaja, o sea, ni siquiera es bueno para nada para aportar. ¿Qué? Porque según él es músico, que según él es famoso. A mí me estaba notado, un amigo me dijo, tengo trabajo de un Uber, dice, ¿qué te parece si lo contratamos de conductor? Le dije, está bien. Le dije, oye, ¿por qué no trabajas? Ay, no, yo no soy de ese tipo, ¿eh? Yo no soy, yo soy un artista y no voy a andar en eso. No, pero yo no, miren, entre le sale algo de la artisteada o de la música, te dedicas a otra cosa. Ahora, perdón, pero tengo que hacer un paréntesis aquí bastante grande, Mari, contigo. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Veinticinco. Y tú seguías estudiando mientras, cuando tus papás se separaron. ¿Por qué dejó tu papá de apoyarte? Porque yo sé que tu mamá se quedaba en casa. Sí. Entonces, la obligación de los papás es seguir proveyéndote de, pues, todo lo que necesites tú para que puedas estudiar. ¿Por qué te dejó de apoyar tu papá? Porque ella con cinco hijos no puede. Él prefiere ayudar a su mujer. Pero ese es su problema. Es que, ¿por qué cada ambas se enfrascan en relaciones con las que ni siquiera pueden y por cuidar a unos descuidan a otros? O sea, no es lo que dice la ley, Mario. O sea, la ley... Él nada más aporta dos mil pesos. O sea, ¿perdón? Nada más aporta dos mil pesos. Fíjate, dos mil pesos. ¿Para qué les pueden servir dos mil pesos cuando hay tres hijos ahí que mantener? Fíjate, o sea, se cometió una ilegalidad, supongo, por parte del papá de Mari y de estos jovencitos, porque también dice que los dos mil pesos que aporta son suficientes. Que el niño, bueno, el adolescente que tiene 12 años, también que como recibe la pensión por parte del gobierno, pues ya que con eso ahí muere. No, o sea, como que está revolviendo todo, ¿no? Sí, el beneficio de PREPASI, que es el programa para los jóvenes, es muy bajo. Le sirve exclusivamente para sus pasajes o algún tipo de alimento, pero es muy reducido como para que eso pueda ayudarle a subsistir. Claro. Claro que debe de dar una pensión más alta, en especial porque tenemos a un menor de edad y a una chica que no terminó sus estudios por dedicarse a trabajar. Es obligación de los padres darle casa, vestido y sustento. Claro, sí, claro que no vamos a poder mantener tantos hijos, pues bueno, tratar de seguir las medidas que nos han enseñado tanto tiempo de planificación familiar. Claro. Si él decidió tener otra pareja, primero debe ser responsable en tiempo con la primera y sus hijos y después con la segunda. Entonces, claro que en el momento en el que dejó de dar alimentos a la primera, hizo una ilegalidad y deberá responder por ellos de forma retroactiva del tiempo que no ha dado. Si su excusa es que no ha dado porque no tiene suficientes recursos, bueno, pues esto no acaba y tendremos que ver de qué otra forma puede resarcir el daño. Esto quiere decir que Mari todavía, aunque hayan pasado dos años, que él ha incumplido con sus obligaciones alimentarias y además de educación hacia su hija, ¿ella pudiera reclamar algo? Me lo cuentas después de la pausa comercial para saber qué puedes hacer, si es que puedes hacer algo. Ahora, también la pregunta sería para ti, Mari, y me la respondes después de la pausa. ¿Tú exigirías a tu padre que te ayude, que te apoye, que cumpla? Más bien, ni siquiera que te ayude y que te apoye porque no es un favor. Que cumpla con sus obligaciones para contigo después de la pausa y no hay que olvidarnos de las prioridades en la vida solamente porque decidimos tener más familia y más hijos y más obligaciones. Hay que ser maduros ahí y hay que checar bien exactamente qué es lo que dice la ley y qué es lo que puede obrar contra nosotros. Al regresar vamos a conocer a Fabiola, mamá de Mari, esposa de Adón Papa. Usted dirá, esposa, sí. Resulta que, según las palabras de Adón Papa, en el África se casan por rituales, leyes de la naturaleza y que fueron de pronto a un hotel y ahí hicieron una ceremonia y ya son marido y mujer. Regreso con los detalles después de la pausa comercial. No se vaya. Al volver. Mi esposo no es un depravado como ustedes creen. Tú eres la mamá que estaba siempre ahí. Y ahorita por este tipejo te olvidas de nosotros. Al contrario, en vez de apoyarme de ir a la escuela, preferiste irte con ese p***o y yo trabajando apoyando a mis hermanos. A ver, cállate. Déjame hablar. El hecho de que tengas sexo con tu madre y que a tu madre le encanta. Por un orgasmo, mi mamá perdió la cabeza. Esto me lleva a hacer una pregunta que después se la cuestionaré a Irene. ¿Se puede perder la cabeza por tener un orgasmo? O sea, puede ser de verdad que uno caiga hasta en la locura y decir qué está pasando aquí del descontrol. Porque obviamente nunca lo había sentido y de pronto lo sintió. Nos quedamos con Mario Herrera. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos, Mario? Estamos todavía a tiempo, a dos años de distancia, de que estos hechos ocurrieron, de que se descubre la infidelidad, de que el señor toma la decisión de abandonar a la familia para irse con la otra familia. Se divorcia de la mamá de Mari, de Fabiola, y se casa con la otra señora. Todavía estamos a tiempo de reclamar en este caso. Y por supuesto, Mari, de reclamar también la deuda que tiene con ella y que sigue estudiando. Sí, claro. Al final de cuentas, a ella se le cooptó su derecho. Cuando la ley nos dice que tendrán que aportar alimentos hasta los 25 años, es bajo la premisa de que sí lo hubieran hecho. Pero cuando no lo hacen, la forma de resarcir el daño bajo este delito, que es la deuda alimentaria, es corrigiéndola completando ese tiempo. Si ella todavía tiene la intención de estudiar y, bueno, puede recuperar sus materias, él deberá de resarcir su daño ayudándole a terminar la escuela. También ella está bajo la voluntad de decir que ya no quiere y cancelar su derecho, pero lo tiene que reclamar. Si el papá no quiere hacerlo, lo puede hacer por una vía judicial. Pues Mari, estás al límite. Tienes 25 años. Es el momento en que lo puedas hacer. Pero serían los dos, ¿no? ¿Perdón? Serían los dos, ¿no? Mi papá y mi mamá. Serían los dos, pero en el caso de que este acuerdo se llevó a cabo, en que tu mamá se quedaría en casa y tu papá se haría cargo de ser el proveedor, de dar los estudios y el sustento, todo esto, la manutención de ustedes, pues sería directamente hacia el papá, supongo, o sería hacia los dos, Mario. Aquí habría que ver cuándo se separaron, cómo quedaron. Si es que ella únicamente se queda dentro del domicilio familiar y no recibe ningún tipo de pensión, bueno, ella también tendría que aportar. Si ella estuvo recibiendo una pensión, bueno, sería exclusivamente por parte del padre aportar a la educación del menor de edad. Ok, a mí me pareció, ven, te voy a decir por dónde me pareció que querías llevar la respuesta. India, espero que no te ofendas. De que, ok, sí puedo obligar a mi papá, pero también quiero obligar a mi mamá para que ella no distraiga estos dineros con a don papá. ¿Sí? ¿Por ahí va? Efectivamente. ¿Y estarías dispuesta? Sí, o sea, realmente abandoné la escuela por culpa de mi mamá, no fue tanto por culpa de mi papá. Ah, caray, ¿cómo por culpa de tu mamá? Porque mi mamá ha desobligado totalmente de todas las tareas de la casa. ¿Y tu papá? También, o sea, sí quiero a mi papá y también le tengo un rencor por la parte de lo que nos hizo, de que nos abandonó por otra familia, prefirió darle mejor cosas a ellos que a nosotros. Yo no te estoy invitando ni siquiera sugiriendo que tengas o sientas rencor por tu papá, para nada. O sea, sentimientos negativos, no. Simplemente, si tu papá no se ha comportado de forma madura, como debería hacerlo, y lejos de ello ha sido irresponsable, pues sí como hija, debes de levantar la voz de forma inteligente, no es a gritar ni mucho menos, y decirle, oye, papá, lo que hagas de tu vida, pues tú serás responsable de ella, pero, ¿qué crees? Somos tres, y nosotros también somos prioridad, y debemos ser prioridad en tu vida. Y yo no voy a renunciar a mis estudios, ni voy a acuartar mi futuro, ni mis metas, simplemente porque tú de pronto decides estar en otra familia. Así de sencillo. Sí, pero realmente mi mamá, si realmente le interesara a su familia, si mi mamá realmente se preocupara por sus hijos, estaría al pendiente de todo, como siempre ha estado. Antes era de, hija, ¿qué tienes? Ven, vamos a platicar. Ahorita, oye, mamá, quiero... No, 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 ahorita no tengo tiempo, espérame. ¿Estás celosa? No, no son celos. O sea, me preocupa mi hermano, mi hermana, porque antes sí acompañaba a mi hermano a todos sus partidos, porque a mi hermana la acompañaba a la escuela, porque a mí me llevaba a mi trabajo, cositas así. Ahorita realmente ya no, o sea, ni siquiera, no es como para decir, ¿se siente a comer con él? Y ni siquiera es para decir, oigan, hijos, ¿quieren comer con nosotros? O sea, de plano. Ahora, esta persona, según nos hace de comer, ¿yo qué voy a saber si no le pone algo? Ahí habla de un vudú, algo así de su religión, no sé qué es. La verdad, yo no como. Cuando hace comida a él, yo no como. Aparte, él, por ejemplo, es muy... O sea, no respeta, porque cuando él llegó a la casa, cuando mi mamá ni siquiera nos preguntó, él llegó a la casa, andaba en toalla, porque en su país así andaba. O sea, imagínese, estamos mi hermana, yo, mi hermanito, y de repente, o sea, él le llega con toalla, o sea... ¿Y qué le dice a tu mamá? O ustedes le han dicho a tu mamá, oye mamá... Hemos hablado con ella. ¿Sí? Y mi mamá era así como de, ay, pues también respeten, así como él los respeta. Eso no es respeto. Que tus hijos te escuchan, que nada más anda con el marido, que se les obliga, que ya se tatuó, por ejemplo, ella no estaba tatuada, ahorita ya se tatuó, ya se hizo sus trenzas africanas, ya se hizo, se viste de puros vestidos africanos. O sea, cosas que ella no hacía. O sea, realmente antes estaba enfocada en su familia. Mi papá fue su primer hombre y dijo que iba a ser el último. Y ahorita ya se siente toda una chicuela, ya anda de fiesta en fiesta, ya no anda con nosotros, o sea, de plano ya la desconozco. ¿Qué tanto has hablado del tema con ella? He hablado, pero... ¿Así de frente? Se lo he dicho, pero parece que le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Te has quedado con ganas de decirle algo a tu mamá? O sea, ¿te has como resguardado de alguna forma? ¿Has guardado como algunos sentimientos o por ser prudente, por no caer en confrontaciones con tu mamá, algo que le quieras reclamar o algo que le quieras decir? Pues yo creo que nos tenía que tomar en cuenta, ¿no? Tanto era su amor por sus hijos, tanto era porque ella decía que aguantó mucho a mi papá por sus hijos. Si tanto era su amor por sus hijos, yo creo que lo mínimo que podía haber hecho es preguntarnos sobre su relación. ¿Se lo has dicho? Se lo he dicho, pero... No te hace mucha caso. O sea, ella dice que ella se desvivió mucho por nosotros, que ella dio todo por muchos años, que 28 años que estuvo con mi papá, que no sé qué, que no sé cuándo, que ahora ya es mejor que ella disfrute su vida, porque no sabe si el día de mañana exista. ¿Estas pláticas se dan estando ustedes solas, frente a frente, sin ser interrumpidas, o se tienen que dar con alguien más alrededor? Normalmente terminamos peleando, discutiendo y mi hermana llorando. ¿Enfrente de tu hermana? De mi hermana. Bueno, pues tengo una idea. Ven, acompáñame. Vamos a la otra parte del foro y vamos a hacer una terapia de choque. Algo nuevo en este programa y algo que, por supuesto, considero yo bastante útil para que resolvamos este tipo de conflictos y empecemos a trabajar en lo que realmente nos molesta y también, ¿por qué no?, indaguemos acerca de lo que realmente queremos ser y hacer y a lo mejor no nos atrevemos a expresar. Ven acá, por favor. Bienvenida, Fabiola. Gracias, Rocío. Gracias por estar aquí. Ponte aquí en frente de tu mamá y las reglas son así. Terapia de choque es, tú vas a escuchar lo que te tiene que decir tu hija. Aunque sean puras tonterías, Rocío. 30 segundos, no importa. Pueden ser tonterías para ti, pero no son tonterías para Mari, para tu hija. Y después, tú le vas a decir en 30 segundos a tu hija lo que le quieres decir, sin que te interrumpa. Tú no puedes interrumpir y tú tampoco puedes interrumpir. ¿Listas? Adelante. Piensen bien los 30 segundos. O sea, es que yo no tengo que decir nada porque creo que te lo he dicho. Te he dicho muchas veces que me molesta que hagas eso en frente de mis hermanos. O sea, tú no eras esa mamá. Tú eras la mamá cariñosa, tú eras la mamá que nos consentía, tú eras la mamá que estaba siempre ahí. Y ahorita por este tipejo te olvidas de nosotros, andas ahí como si fueras una pinche chamaca. O sea, realmente, si tú quisieras a nuestros hijos, a mis hermanos, a mí, realmente estarías con nosotros. Y no con ese p***o que ni siquiera te da un peso. ¿Estás de acuerdo? O sea, si tú realmente te importara, si a ti realmente te interesara, te sentarías como antes a decirme qué pasó, hija, por qué te sientes mal, por qué no te cae bien. Pero ni siquiera eras para preguntar. Al contrario, en vez de apoyarme de ir a la escuela, preferiste irte con ese p***o y yo trabajando, apoyando a mis hermanos. O sea, tú dime, ¿eso es una madre? Tiempo. Ahora me toca a mí. Así es. ¿Cómo no te lo odie? ¿Quedamos en que no me ibas a interrumpir? Te tengo que escuchar. A ver, hija. El hecho de que yo esté con otra persona, que yo tenga otra pareja, que yo quiera ser feliz, no quiere decir que ustedes dejaron de ser mis hijos, ¿eh? Pues, para eso. No, quedamos que no me ibas a interrumpir. Yo me callé, ahora tú cállate. ¿Ok? Quedamos. Primero yo les dije a ustedes, conózcanlo, trátenlo. Mi esposo quiere hacer algo para ustedes y a ti te molesta. Mi esposo cocinó la otra vez para nosotros, te molestó. ¿Y qué fue lo que hiciste? Ni siquiera te dignaste a probar la comida. Él quiere platicar contigo y no. Antes platicaba con Miguelito y tú qué le dijiste al niño. No, es que quién sabe qué te va a hacer. Mi esposo no le va a hacer nada. Mi esposo es una persona que tiene conciencia. No lo conoces. A ver, cállate, déjame hablar. Quedamos que no me ibas a interrumpir. Mi esposo no es un depravado como ustedes creen. El hecho de que tenga sexo con tu madre y que a tu madre le encanta, no quiere decir que tenga que meterse con ustedes. Con Rosa era lo mismo. Platicaba muy bien con ella, le da consejos. Hay veces que la acompaña a la escuela. ¿Qué has visto que le haga a tu hermana? Y te ayude económicamente, mi amor. ¿Y a ti qué te importa? Tiempo. Ahora, señoras, vamos al otro lado del foro. Vengan acá, porque lo que acaban de decir es demasiado interesante. Fabiola, tú hablaste de... Conózcanlo. Y yo te pregunto... Así es, Rocío. Yo te pregunto sinceramente, ¿tú lo conoces realmente? Sí. ¿Cuánto? ¿Suficiente como para que desde que tú lo viste por primera vez, iniciaste una relación con él? Es que no fue así, Rocío. ¿Lo llevaste a vivir al cuánto tiempo? O sea, ¿tú también te diste este tiempo para presentarlo entre tus hijos? Esa es mi primera pregunta para ti. Mira, Rocío, yo lo conocí a él. ¿Hace cuánto tiempo? Mira, yo lo conozco hace ocho meses. Ok. Una amiga mía, Anita, nos llevó... Bueno, me llevó a Guadalajara. Porque mis hijos siempre me estaban... Mamá, distráete, mamá, sal. ¿Por qué no te arreglas? Ahorita mi papá ya no está. Ahora que lo hago, les molesta. Bueno, más amario. Pero confunde la libertad con el libertinaje. No, 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 claro que no. A mis hijos, mis hijas, sobre todo mis hijas... Yo no hablo de Miguelito, porque él es un niño. Yo hablo de mis hijas mayores. Más que nada de Mari. Lo conoces. ¿Al cuánto tiempo de que lo conoces comienzas una relación con él? Pues en realidad yo no quería tener una relación con él, Rocío. En realidad la que quería tener la relación con él era mi amiga. Pero a él no le gustó mi amiga, a él le gusté yo. ¿Al cuánto tiempo ustedes iniciaron una relación? Un mes después. Un mes después. ¿Crees que lo va a conocer? Es que de todas... A veces pasas 30 años como con tu papá. Pasó 28 y no lo conoces. Yo con mi esposo, con el papá de mis hijos, yo duré 28 años. Yo ni siquiera sabía que tenía otra familia. Por eso. A eso me refería yo cuando puedes pasar 28 años con alguien y esta persona tiene una doble vida y no es precisamente que lo conocieras. Es que nunca terminas de conocer a nadie, Rocío. ¿Cuánto tiempo a partir de que tú inicias una relación con a don papá, tú decides que se vaya a vivir con ustedes? Y además, ¿se lo dijiste a tus hijos? Porque al final del día, los hijos merecen ser respetados. Así es. Al igual que nosotros como padres. Pero, ¿en qué momento se lo comunicas a tus hijos? ¿Me lo cuentas después de esta pausa comercial? Y, pues, por supuesto, vamos a hablar también con María acerca de estos reclamos que, pues, si ustedes pudieron notar, hubo lágrimas de desesperación, de frustración, de dolor, de muchos sentimientos encontrados, donde, pues, yo creo que en esos momentos tan importantes y fuertes como es una terapia de choque, pues, hay demasiados sentimientos involucrados, encontrados y que son importantes expresar, escucharnos y es que ser escuchados también para poder, pues, por supuesto, buscar soluciones. Voy a la pausa. Regreso para seguir platicando con Fabiola, con Mari y vamos a conocer, por supuesto, a don papá. No se vaya. Regreso después de la pausa. Al volver. Pasaron dos meses después de que lo conocí cuando yo lo llevé a vivir a la casa. Porque con sus pinches gritos ni dejaba dormir. Con su padre de ella, yo nunca supe lo que era sentir un orgasmo. Luego nos andan enseñando sus poses sexuales y todo. Ni siquiera me obliga a ponerme en una pose sexual. Le dijo que se hiciera tres africanas. ¿Sabes qué es lo que mi hija está peleando? Que por qué no le hago qué hacer, que por qué ya no le lavo la ropa. Yo no soy su sirvienta. ¿Quién lo hace? Pero la niña siempre ha sido bien mocha. Por un orgasmo, mi mamá perdió la cabeza. Ni crean que se me ha olvidado, público, que tengo esa pregunta pendiente que consultar con Irene acerca de si realmente se puede perder la cabeza por un orgasmo. No por amor, por un orgasmo. Porque por amor nos queda claro que a veces sí es posible y se hacen muchas locuras. Bueno, ¿al cuánto tiempo, mi querida Fabiola, después de que tú decidiste sostener una relación formal, digamos, con Adón Papa, tú lo invitas a vivir a tu casa y además se los presentas a tus hijos? Pasaron dos meses después de que lo conocí cuando yo lo llevé a vivir a la casa. ¿Y ya había convivido él con tus hijos? No, Rocío, solamente una ocasión cuando se los presenté, mi esposo nos invitó a comer, pero al momento que mi esposo llegó... Cuando dices mi esposo te refieres a Adón Papa. Así es, porque es mi esposo. Ay, un ritual de esos, de naturaleza y no sé qué tanto... Si te hace que des permiso de hablar, por favor. Mira, para ellos... Pues esa tontería que... Ay, Dios mío. La verdad es que yo, para mí, yo respeto, ¿no? Las creencias y formas de pensar de absolutamente todos, porque no hay nada escrito. Y si para ellos es válido... O sea, Rocío, hasta resulta que nada más ella carga... No es válido, o sea, legalmente no hay absolutamente ninguna relación configurada, ¿verdad? No hay ninguna relación legal aquí. Sí, Rocío. Pero ella nada más carga anillo, él no carga anillo. Para mí es más válido tener un matrimonio así, a tener un papel firmado que a los dos o tres meses, o los 20 o 28 años después, como con su papá, tengamos que firmar otro papel para tener que separarnos. Bueno, eso es como la... Para mí es mi creencia, es lo que yo quiero. Repito, es humanidad de pensar y es respetable. Sin embargo, bueno, vivimos no en África, vivimos en México. ¿Y en México? ¿Pero eso qué tiene que ver? Mucho. Existen leyes y, no sé, si en algún momento ustedes tuvieran alguna desaveniencia y quisieran pelear algo legal, no habría forma. No, hasta este momento ellos no tienen un vínculo legal. Llevan muy poco tiempo juntos para que se pueda configurar un concubinato. Si ellos continúan un año y unos meses más juntos, serán concubinos y tendrán este tipo de vínculo legal. Casarse por algún tipo de naturaleza o bien religión distinta a las conocidas no está en contra de la ley y, bueno, ellos podrán disfrutar libremente su creencia. Claro. Ahora, tú te sentaste a platicar con tus hijos acerca de, miren, hijos, he decidido rehacer mi vida. Me gustaría que conocieran a don Papa. ¿Sí? Sí, sí me senté a platicar con ellos, Rocío. O sea, para ellos no se dan la oportunidad. Para ellos presentárnoslos y luego luego enjaretárnoslos y ya, ya se quedó a vivir aquí. Ey, miren, son los días que se los presentó, se quedó a vivir ahí. No, no es cierto. Luego, luego se quedó, ni siquiera fue para decir, ay, es que se va a ir noche, se va a quedar a dormir en la casa. Ese día se quedó a dormir y al otro día fue por sus cosas. Y ni siquiera pudimos dormir porque con sus pinches gritos ni dejaba dormir. O sea, tú no respetas, tú no respetas, dime. Fabiola, también tú tienes que respetar a tus hijos. Mira, Rocío, te voy a decir una cosa. A veces, nosotras somos mujeres, creo que tú también eres mujer. Yo no puedo saber cómo es tu intimidad, pero la mía sí. Yo te voy a decir una cosa, con su padre de ella, yo nunca supe lo que era sentir un orgasmo. Yo lo sentí con mi esposo, ¿sí? Y no sabes, no te puedo explicar lo que yo sentí. La primera vez que yo estuve con él fue algo mágico. ¿Tú crees que es bonito saber cómo, mamá, cómo lleva su vida sexual? Imaginártela. Luego nos andan enseñando sus poses sexuales y todo. ¿Quién? No es él. Ellos. Tienen sus libros ahí de Kamasutra, tienen juguetes sexuales. ¿Y eso qué tienen? ¿En dónde? En su cuarto. En mi recámara. Ah, bueno, pero en su cuarto. Pero mi hermano los está viendo. Mari, por favor, su espacio íntimo, digamos, es su habitación. Bueno, ya ahí también, ustedes que andan haciendo en la habitación de la mamá. Es como si yo le revisara el celular a ella. El que busca y encuentra, ¿no? Es que no es de que... Yo pensé que estaban en la sala, así abiertos. Y miren, vamos a ver, viene la lección. Pues no, o sea, no es consultorio médico. Yo creo que ni tú tienes los libros así abiertos en tu consultorio, ¿no, Irene? Bueno, en algunas sesiones sí se utilizan los libros. En tu tienda, sí. Y los juguetes para mostrarle a las parejas alternativas para recrear su vida sexual. Pero yo no lo puedo enseñar si eres sexóloga. Sí, sin embargo, bueno, creo que sí, Fabiola tiene todo el derecho a tener sus juguetes, sus libros dentro de su privacidad. Y también quiero recalcar algo. Creo que tenemos demasiado miedo a la sexualidad. Y finalmente entender que también se trata de algo natural. Los hijos tienen que entender que los adultos tenemos relaciones sexuales, que los padres tenemos relaciones sexuales y que no hay nada de malo en ello. Cuando nosotros hacemos que esto tenga una connotación negativa, es cuando crea más angustia. Si naturalizamos el hecho de que papá y mamá obviamente tienen relaciones sexuales, bueno, esto puede hacer que también se viva con una manera muchísimo más fresca y muchísimo más sana la propia vida sexual. Entonces también creo que aquí estamos en dos opuestos en los que tenemos que encontrar un término medio en donde nadie se espante porque mi mamá está teniendo una vida sexual activa y rica y está contenta. Pero si ella me está diciendo que nadie se espante, pero que también de tu parte, Fabiola, pues exista este punto medio y, por supuesto, el respeto hacia tus hijos. ¿Qué tan cierto es que, según Mari, dice que mientras ellos están comiendo, pues se escuchan todos los gemidos y se meten a la habitación y que ponen la televisión a demasiado volumen? Bueno, mira, te voy a explicar lo que pasó. Ese día mi esposo y yo llegamos, yo salí un poquito más temprano de trabajar, mi esposo pasó por mí, llegamos a la casa. ¿Estamos hablando de qué hora? Que como a las cinco de la tarde. O sea, estaban comiendo los hijos. Este, no, ellos no estaban en casa, ellos llegaron después. Cuando yo estoy sola con mi esposo en casa, él me puede decir, vente, y nos vamos al cuarto. O sea, tampoco lo vamos a hacer donde sea. Parece con hijos. ¿Y qué tiene? O sea, no pueden parar un solo día, digo. Pero es que, ¿qué tiene de malo, Rocío? Yo puedo tener sexo desde las siete de la mañana hasta las siete de la mañana otro día. Si este tipejo trabajara, mínimo te podría pagar un hotel para irte. Es que no necesito un hotel. O mínimo ocuparías los horarios que no estamos para que lo hicieras. Es lo que estoy explicándole a Rocío. ¿Te puedes callar, por favor? Ese día ellos no estaban, Rocío. Yo no me di cuenta que llegaron porque tampoco mi hija se tomó la molestia de tocarme la recámara y decirme, mami, ya llegué. Simplemente ellos se sentaron a comer y, pues, desgraciadamente, sí me escucharon. Pero, pues, yo pensé que no había nadie en la casa. Se supone que a la hora de llegada... Dice, si me escuchas que estoy con mi novio, es vete, por favor, con tu hermano. Llévatelo al fútbol. O sea, ahora hasta mi responsabilidad va a ser llevarme a mi hermano para que no le escuche. ¿Eso es lo que le dices a tu hija? Yo le dije, Rocío, si en ese momento tú escuchaste que yo estaba con mi pareja teniendo sexo, ¿por qué no agarraste a esa niña y le dijiste, a ver, vente, vamos a la tienda, vamos a comprar un refresco? O sea, tú quieres que tus hijos sean prudentes, pero tú no quieres ser prudente. Yo no sabía que estaban en casa, Rocío. Es que tienen... Ellos tienen una hora de llegada. Por favor, sí, o sea, si sabes que pueden llegar en cualquier momento... No, no pueden llegar en cualquier momento. Y no es precisamente la medianoche y andan en una fiesta, ¿por qué no pensar tan bien? A ver, es que ese día tan... Ellos llegaron más temprano. La hora de entrada de ellos normalmente es a las 7 de la noche, entre 7 y 7.15. Este era a las 5 de la tarde. Yo tenía dos horas para tener sexo con mi esposo. Si tanto le gusta a la mujer estar con este hombre, pues que se vaya de la casa. Si tanto, a mi papá mi hija. A mi papá construyó esa casa para nosotros. Sí, para mis hermanos. El terreno es de Fabiola. Así es. Aunque tu papá haya construido en la casa... Pero si mi papá no hubiera casa. Al final del día, la casa ahora es de la mamá, que es Fabiola, Mario. Sí, recordemos que todo lo que esté construido arriba del terreno pertenecerá al que están las escrituras del terreno. Bueno, entiendo que moralmente puede ser, escuché, si mi papá no hubiera casa, hubiera pensado distinto al momento de construir, separar tal vez ese bien. Pero por ahora y registralmente, todo lo que esté arriba de ese terreno es de Fabiola. ¿Y qué tanta posibilidad podría existir hacia esa petición que está haciendo Mari de, pues oye, si tanto quieres estar con a don papá, pues vete de la casa y déjanos a nosotros ahí? Es un poco más complejo, sobre todo, como lo han dicho, por los horarios. Hay, digamos, horario de adultos y horario de niños. Sí. El habitáculo residencial, que es el lugar en donde los adultos, es la habitación principal y pueden tener relaciones a una situación prudente, sí existe. Hay ciertas normas que deben de respetar cuando hay menores de edad. Aquí tenemos a un menor de edad que sí debe tener extrema precaución. El hecho de que él pueda llegar a confundir las cosas en cuanto a una relación sexual nos pone una alerta muy grave porque él todavía es menor de edad. Las dos mayores, bueno, pues ellas ya tuvieron su educación sexual a edad temprana porque así lo marca nuestra ley conforme a la educación sexual. Lo siguiente, si no hay nadie en casa, se entendería, por supuesto, que pueden tener alguna actividad sexual. Si hay más personas, deberán de respetar la ocupación de las demás personas, puesto que viven en un domicilio familiar y hay que respetar a todos los demás y más al menor de edad. O sea, eso es lo que dice la ley. Pero estás bien mocha, Rocío, mi hija no entiende. Mario no está hablando de Mari ni está hablando de tu otra hija, está hablando de el pequeño, de cómo la ley protege a los menores de edad, de cómo la ley, si un juez te puede mandar llamar y decir, a ver señora, ven acá, estás haciendo cosas no indebidas, porque el sexo, ya lo dijimos y tiene que quedar bien claro, no es pecado ni mucho menos, pero pues sí, no es muy conveniente que menores de edad estén escuchando y presenciando contenido para adultos. Escuchando, presenciando, no. Ahora la niña, mi hija me dice... Presenciando, me refiero a los libros y a todo este material que se queda ahí. Pero es que ya, es como te comenté, no están en la casa, no están en la sala, no están en la recámara, ni siquiera en el baño. Están en mi recámara, ¿sí? A ver, Fabiola, Fabiola, echa tu mente a volar como adulto. Si tú se estás escuchando, quemidos, que sabes perfectamente de qué se trata, ¿qué te hacen creer? Que mi mamá está teniendo relaciones y está siendo feliz con su pareja. A tu hijo. Entonces, ¿tú crees que eso es fácil entender para un adolescente de 12 años? Ahorita en la escuela, Rocío, ya les dan educación sexual, él ya está en la secundaria. ¿Y ya por eso puede escucharte? Por favor, una cosa es que la maestra indicada te hable de las relaciones sexuales, de las protecciones que debes de tener, de todo esto que ocurre biológicamente en nuestro cuerpo y otra muy diferente que estás escuchando a tu mamá. O sea, es como, es bastante extraño para absolutamente todos. Vaya, ni siquiera es una imagen que psíquicamente concibas. Ni siquiera viene a ninguna edad. Imagínate, a los 12 años, pues yo creo que aquí sí hay algo o mucho que tienes que hacer. Ahora, yo me quedé con la pregunta, Irene, de si realmente puede ocurrir lo que Mari está pensando, de que su mamá perdió la cabeza por un orgasmo. Pues, vuela. Bueno, realmente no podemos como tal perder la cabeza. La cabeza la seguiremos teniendo bien puesta. Pero hay algo, sí puede ser algo temporal. Incluso se sabe que el orgasmo nos puede llevar a la pérdida momentánea del contacto con la realidad. Se pierde el contacto con el tiempo y el espacio. Entonces, en un momento determinado, un buen orgasmo, un orgasmo profundo, puede hacer que la persona realmente no se entere ni si están los hijos, no están los hijos y quién está o lo que sea que esté sucediendo en el exterior. Porque sí hay verdaderamente una experiencia de máximo placer que abarca emociones, sensaciones y que el cerebro verdaderamente se desconecta por la producción enorme de muchísimas hormonas que en ese momento se están generando. ¿Hormona puede matar neurona aquí? Claro. Aunque sea por lapsos. Claro, eventualmente sí. Cuando una persona está en este estado que Mari comentaba, que más que enamoramiento es esta sensación de éxtasis, de placer, o que tienes alguien con quien te conectaste sexualmente de una manera con la que no habías tenido previamente, pues puede suceder que sí transgredas, digamos, esto que son los límites que socialmente son los correctos, que transgredas lo que familiarmente se espera de ti, porque estás realmente pasando por una locura transitoria. Yo creo que en algún momento se asentarán las cosas, porque el sexo también llega un momento en que se asienta. Por muy bueno que sea, llega un punto en el que, bueno, volvemos, digamos, a la realidad. Pero sí puede ser que nos desconectemos por un breve tiempo de las, digamos, del razonamiento que solíamos tener previo a estos encuentros sexuales o previo al orgasmo que nos puede dejar realmente en un estado diferente al que solemos tener en un estado natural, de forma natural. Pero ella menciona por unos lapsos. Ella desde que está con él desde hace seis meses. Es constante. O sea, diario. A ella no le gusta mi forma de ser ahora. Antes, Rocío, el papá de ellas no me dejaba ni siquiera un escote, ni siquiera los brazos descubiertos. Ya nada más faltaba que me trajera toda tapada. ¿Tú eres manipulable? La verdad, sí. Sí. El señor, bueno, su papá de mis hijas me decía, es que no te puedes poner esos zapatos, no te puedes poner ese calzón, no te puedes poner ese bra, no te puedes poner esa... Oye, me traía con unas pinches playeras hasta acá y unos pantalones todos guangos. Pero ahora nosotros somos la burla de la vecindad. O sea, tiene sus tendederos llenos de tangas, de brasieres, todos así. O sea, no invites... Entonces, ¿dónde quieres que los tienda adentro? Se va a apestar mi ropa. Es que, hombre, en vez de que respeta a mi madre, anda con las caminas. ¿Te molesta también que se ponga tanga? Es que... Mi esposo no tiene nada con las caminas, Mari. O sea, mi mamá me educa que teníamos que ser virgen hasta el matrimonio, que solo un hombre, que no sé qué, que recatadas. Y ahora, vela, pues nada de lo que me has dicho. Oye, pero tu mamá ya estuvo casada y ya fue virgen. Ya no lo es y ya es una segunda relación. Es que lo que mi hija quiere es que su papá me te ponga en la boca cada rato. Pero tú puedes pensar, quizá, acabas de decir que eres manipulable. Pues sí. Lo fuiste durante tu relación y tu matrimonio con el papá de tus hijos. ¿Tú crees que pudieras ser manipulada actualmente por a don papá? No. ¿No? ¿Sabes por qué? Violencia, o sea, porque no estoy hablando de eso. Ni siquiera, si yo le, a ver, mira, te voy a explicar algo. Si yo le digo, mi amor, tengo ganas de ponerme ese baby doll, él va y me lo compra. Si yo le digo, si él me compra algo, por ejemplo, una tanga, yo le digo, es que no me gusta. Él no me la, él agarra. No te obliga a que lo hagas. No, ni siquiera me obliga a ponerme en una pose sexual. Le dijo que se hiciera trenzas africanas y ahí están. Pero porque a mí me gusta, Mari. ¿De qué fue la idea de las trenzas? De él fue la idea. Y luego, luego, ¿cómo lo sabes? Porque él ya me lo dijo. Hace mucho tiempo, Rocío, yo le dije al papá de mis hijas, hace como, ¿qué te gusta? Como 10 años. Tenía yo mi cabello muy largo. Y le dije, mi amor, ¿sabes qué? Me encantaría hacerme unas trenzas así chiquititas. Y me dijo, a ver, ¿cómo voy a gastar? Y ahorita nada más lo conoce y ya se hizo sus trenzas. ¿Sabes qué me dijo el papá de mis hijas? Y las tres ya está hace seis meses. Tú dime. ¿Cómo te vas a hacer esas p***jadas? Le dije, pero a mí me gustan, quiero cambiar, quiero que mi rostro se vea diferente, me quiero arreglar para ti. No seas mentirosa. Me dijo, a ver, eso es para las niñas estúpidas, tú eres una señora. Me quería, como te vuelvo a repetir, me quería tener con un pinche pants todo guango, una playerota hasta acá abajo. Se molestó porque me hice mi tatuaje. Porque me lo hice. ¿Qué le importa? Pero todo fue después de él. ¿Quién se molestó? Se molestó el papá de mis hijos y ella también. Pero todo fue después de él. ¿Pero el papá de tus hijos? ¿Por qué te tiene que...? Él ya tiene pareja. ¿Quién le dice las cosas que pasan? A ver, ¿quién? Ella. ¿Tú le vas a decir todo? Mi hija es bien chiquosa. ¿Ese es el único que me pasa? Es el único que me pasa. Apenas tiene por ella. No, pero Mari, o sea, tú... Es que no puedes involucrar a tu papá en la nueva relación, ni siquiera, aunque no la tuviera, en la vida de tu mamá. Pero yo hablo con ella y no me escucha. Yo le voy a decir a mi hermanito, le voy a decir a mi hermana que apenas van creciendo. Mujer, pero no por eso vas a ir acusando a tu mamá con tu papá, porque, pues, ¿quién es tu papá para arrependerla? Parezco su hija. O sea, él es el que me ayuda. ¿Sabes qué hizo hace... Cuando yo me junté con mi esposo, cuando mi esposo se fue a la casa, me llamó Miguel y me dijo, oye, mejija de toda la... ¿Por qué metiste su nombre a la casa? Le dije, porque estoy en mi casa. Así de lindo. Así de hermoso me dijo. Me dijo, a ver, si no sacas a ese güey, voy yo y lo saco. Le dije, yo quiero ver que vengas a sacarlo. Y vas a ver que te voy a llamar a la policía para que te lleve. Aquí no tienes nada que hacer. Primero preguntado, hijos, ¿qué piensan? Quiero que lo conozcan, convivan con él. Y después de eso, ¿qué piensan? ¿Me quiero juntar? Sí, sí, sí. A ver, a una sí no lo respetan. Sí, pero esto no tiene nada que ver con que tu papá se tome atribuciones que no le corresponden y que sea tan violento y que además le esté hablando de esa forma a su exmujer. O sea, por Dios santo. Imagínate, después de... Mi hijo tiene 12 años. Él tiene una hija de 13. Hace como 14 o 15 años que me engaña. Tiene otra familia. Y aún así, el día que yo descubrí su segunda familia, me pegó. ¿Qué? Estaba sonando su celular. ¿Lo demandaste? No. Ah. Estaba sonando su celular. Yo fui y yo vi que los mensajes decían, hola, amor, ¿vas a traer la comida? Las niñas están esperando. ¿Vas a comer con nosotras o vas a comer con la bruja? Le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué permites que una mujer me insulte? ¿Y quién es esa pinche vieja? Bueno, si nos abandonó mi papá, ¿por qué nos quiere abandonar ella? Yo nunca los he abandonado, Rússi. Yo siempre he visto a mis hijos. Si ella vio cómo lloramos, cómo sufrimos con mi papá, después de que nos dejó por otra familia, ahora ella está haciendo exactamente lo mismo. Tanto juzgaba a mi papá que ahora lo hace también ella. Pero no lo hace para que ustedes sufran. Yo no lo hace. Es que realmente tenía que haber hecho las cosas bien. Pedido ayuda psicológica o algo para que todos estuviéramos de acuerdo en su relación, pero ni siquiera fue eso. Bueno, el hubiera ya no existe y hay que tomar acción sobre lo que ya tenemos. Ella no está peleando una mamá, una mamá que la entienda y que la escuche. ¿Sabes qué es lo que mi hija está peleando? ¿Qué por qué no le hago qué hacer? ¿Qué por qué ya no le lavo la ropa? Yo no soy su sirvienta. ¿Quién lo hace? ¿Y quién lo hace? Yo no soy su sirvienta. ¿Y quién lava la ropa de todos? Ya tiene 25 años. Lo sé. Ella se puede lavar su calzoncito. Y dejó la escuela por tu culpa. Y siempre me está cantando que dejó la escuela. Yo, mira, si ella quiere seguir estudiando, que se vaya a estudiar. ¿Por qué lo permitiste tú, mamá? Porque el codo de su pinche padre me da dos mil pesos al mes. Pero ella mantiene a este güey. O sea, todavía tiene el dinero de mi papá. ¿Tú crees que es con dos mil pesos? Tiene mi dinero y todavía este güey está ahí en la casa rascándose el ombligo porque ella no quiere... Ay, ¿cómo lo voy a poner a trabajar? Porque yo sé que ella necesita cosas. Una mujer necesita cosas para una mujer. Ya no hablamos de comida o de jabón. Estamos hablando de cosas íntimas. ¿Tú crees? No, es lo que está haciendo. ¿Pagas por tener sexo? No, claro que no. ¿Te consideras adicta al sexo? Con él sí. ¿Actualmente eres adicta al sexo? Con él sí. Te voy a decir por qué. El papá de mis hijas se montaba, terminaba y adiós. Si eran dos minutos, era mucho tiempo. Un día yo le dije, fíjate, en una telenovela, a mí me gustan las telenovelas, yo vi que la señora se subió arriba del señor. ¿Ah, Chihuahua, en una telenovela? Sí, bueno, no exactamente todo, ¿no? Luego dicen que acércate, Rocío, de lunes a viernes es fuerte. Pero... ¿Eso pasa en una telenovela? Sí, sí pasa. Sí pasa. ¿En horario de las cinco de la tarde? Pues no, en horario de la noche, claro, pero sí lo vi en una telenovela. Yo le dije al papá de ellas, Miguel, ¿sabes qué? No sé, a mí me gustaría saber qué se siente subirme arriba de ti. Somos un matrimonio. Es que tú eres... ¿Cómo? Le dije, ¿pero qué tiene que ver una mujer de esas conmigo? Me dijo, solamente las prostitutas cambian de posición. O sea, tú no podías hablar abiertamente de tu sexualidad con él. Una mujer decente, una mujer de su casa, tiene que abrir las piernas, su marido se sube, termina y ya. Si te llenaste bien y si no, así me dijo. Entonces, ahora con mi pareja, fíjate, la primera noche que yo pasé con el Rocío, él fue muy tierno, me besó aquí, me besó la boca, me tomó mis manos, me pasó mis manos por su cuerpo, él recorrió mi cuerpo con sus manos. O sea, te lo juro, nada más de recordar, o sea, me da escalofrío. O sea, fue algo así como de, desde aquí así, unos toquecitos así, bien rico. O sea, no te, no sé, a lo mejor no has sentido. Esa es una madre decente que yo tengo que imaginarme a mi madre. Es que, Mari, yo de verdad que no tengo ese tipo de prejuicios, de prejuicios, y la verdad es que a mí no me molesta escucharlo. Ahora, pues sí, mi mamá no me hablaba así. En día que mi hija, en sus relaciones con mi papá. O sea, yo creo que sí, es bastante normal que lo escuchemos de cualquier persona, pero no precisamente de nuestros papás. Yo al menos no creo que entraría en detalles con mis hijos. Yo prefiero que mi hija lo escuche de mi boca a que otra mujer se lo esté diciendo. No, mujer, pero para que tu hija esté preparada para escuchar ese tipo de información. Tiene que tener miedo. No. Ella tiene 25 años. Tendrías que tener esta apertura de comunicación sexual con tu hija y no la has tenido. Entonces ella, pues siente que está encontrándose con otra persona y es un golpe. Es un golpe muy fuerte. Cuando la niña tuvo su menstruación, yo le dije, mi amor, estas cosas pasan, somos mujeres, nos pasa cada cierto tiempo, es normal. Ay, no, no, yo no quiero escuchar eso, es vulgar. O sea, hasta para hablar de su menstruación es vulgar. En ese momento hubieras abierto otro tipo de conversación con ella para entonces poder sostener una relación adulta como la que quieres sostener ahorita. si más adelante tú quieres tener un bebé, es normal. Pero la niña siempre ha sido bien mocha. Fabiola, pero a ver, tú mismo lo estás diciendo, si Mari tiene ciertos prejuicios, si Mari tiene ciertos tabús y que hay información que no precisamente le gustaría escuchar y el tema de la menstruación se le hace muy fuerte, pues como vienes ahorita a decir, no, pues es que sentí, mira, no, pues es que eso fue lo que sentí, Rocío, yo no soy hipócrita. Se lo está imaginando, ¿no? Yo te estoy comentando esto porque a mí me gustaría que ella se abriera, que ella me dijera, a ver, siéntate, como cabronas vamos a platicar, somos mamá, ¿así quieres que te hable? ¿Por qué no? Si me está diciendo, ahorita me está tratando con groserías, ¿por qué no me puede decir así? Si ya me lo dijo, bueno, pues vamos a hablar de cabronas y dime qué es lo que está pasando, ¿por qué te gusta tanto ese cabrón? Y yo le voy a decir, me gusta un chico porque es negro. Mejor déjenme un consejo, regreso para también conocer a don Papa. Yo no, nuevamente, no me espanto de nada, pero sí, no me imagino a una madre y una hija o un padre y un hijo hablando tan fuerte con tanto detalle acerca de sexo. No sé, quizá exista quien sí lo haga, Irene, pero yo creo que estamos hablando de diferentes personalidades de otras, tipo de comunicación y de, por supuesto, una relación muchísimo más abierta con los hijos. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Rocío? Pues yo aquí, mira, tratando temas de sexo y laver los ojos de todos con los cubrebocas. No sé. A todos les brillan los ojos, como platos están todos así. Están muy atentos. Muy atentos. Pero bueno, entonces aquí para hablarnos de Egg Shock, ¿cierto? Así es, Rocío. Pues vamos a hacerlo, miren nada más, público Egg Shock es esta licuadora portátil que es recargable, portátil y la más potente del mercado. Cabe en la palma de la mano como lo pueden ver y puede hacerse deliciosos smoothies, licuados, salsas, papillas, lo que usted quiera con ella, ¿no, Pa? Me encanta además porque como bien lo dices puedes hacer recetas saludables y mira, es que el día a día a veces no nos permite pues comer bien o sano en nuestra casa. Les traigo yo el día de hoy una opción, mira, además de que vean cómo funciona Egg Shock, miren, les traigo leche de coco riquísima que está muy fresca, avena que también es un alimento muy completo y fresa de rocío. Ajá, ajá. Y mira cómo en instantes podemos moler deliciosos batidos 100% saludables. ¿Te gusta? Así es, delicioso, miren, precisamente vamos a hablar de esas cuchillas, público, Egg Shock tiene un motor de 100 watts, nunca pierden su potencial. Egg Shock es silenciosa, es tecnología turbomix, se lava sola, tamaño ideal para la bolsa, cabe la palma de la mano, ¿no? Mira. Y además, delicioso, yo ya estoy empezando a comer el día de hoy porque además puede preparar muchísimas cosas y el día de hoy yo les tengo una sorpresa y una extraordinaria promoción. ¿Cómo ves, Rocío? Me parece perfecto. A ver, el día de hoy le vamos a tener un 2 por 1. ¡Excelente! ¡Eso! Así que, para un mes se lleva 2. ¡Claro! Va a comprar una, yo le voy a regalar otra completamente gratis para que pueda realizarse estos batidos saludables y también, ¿qué creen? Lo que tiene Rocío en la mano. ¿Te gusta ese reloj? ¡Me encanta! Es el reloj inteligente de InnovaFit. ¡Sí! El reloj inteligente que además puede medir el ritmo de sus pasos. Así es, aquí lo traigo. También marcar su ritmo cardíaco y yo creo que es el complemento perfecto para poder llevar a cabo una vida saludable. ¿Cómo ves? Aquí tiene el combo perfecto, es para usted, es un 2 por 1, paga 1, se lleva 2 y por supuesto se lleva el InnovaFit que es precisamente esta combinación perfecta para que usted cuide su salud desde ya. Voy a la pausa comercial mientras habla a Innova y se hace de Egg Shock y regreso. Al volver. Es que yo soy artista internacional. Cuando yo llegué aquí yo vi a esa chamaca tapadera de su papá. Me molesta mucho. ¿Por qué? Porque me caigo. Una persona me trata de racista, discriminación. Yo soy africano original. Yo no soy negro fotocopia. Su papá cada vez llega a la casa, me insulto, me discriminaba, muerto de hambre, pinche negro. ¿Por qué se quiere sentir la mamá de mis hijos chiquitos? Adelante producción. No voy a permitir Miguel y Mari destruir nuestra relación. Miguel no supo ser hombre, que me deja darle placer que él le negra. Ella es mi mujer, yo soy su adón, papá. No, el día, ese día que fuiste al hotel y se lo conté. Bienvenido, adón. Mi amor. Por favor. Oye, primero, ¿qué onda con el vudú? ¿Qué es el vudú realmente? Vudú en español significa la naturaleza. Ok. La naturaleza significa cuatro elementos. Esos cuatro elementos, manera que Dios cree el mundo con cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, es de la misma manera que Dios cree cada quien de nosotros aquí. Entonces, tú tienes que creer a ti con cuatro elementos, como Dios cree el mundo con cuatro elementos, así se llama vudú. Ok. Adón, ¿cuántos idiomas hablas? Yo hablo francés, inglés, español, aparte, ocho dialectos de África. ¿Ocho? Ocho. ¿Y por qué ocho? Porque... ¿Son necesarios o simplemente tú has querido crecer este conocimiento? No, es que yo soy artista internacional. Ok. Es que viajamos... ¿Eres músico? Pero pregúntale ¿en qué trabaja? Cállate, dejalo hablar, hija, por favor. Yo estoy muy, muy molestado. Pregúntale ¿qué hace con eso? Cuando yo llego aquí y yo vi a esa chamaca tapadera de su papá, me molesta mucho. ¿Por qué? Porque me cae gordo. ¿Por qué? Porque es como la discriminación. ¿Tú crees? ¿Te sientes discriminado? ¿Por qué? Me siento todos los días, cada vez que yo veo su cara, algo me pasa en mi cabeza. Tú dime, mi mamá me dice, te vamos a presentar a alguien. Y lo primero que veo es a él. ¿Tú cómo crees que va a ser mi reacción? ¿Qué querías que te presentara? Es mi pareja, es mi esposo. ¿Qué pensabas que ibas a ver? De otro lugar, de otro color de piel. ¿Tú crees que no va a ser raro? ¿Va a ser diferente? ¿O sea, el color de piel ¿Te molesta? No, no es que me moleste, no soy racista, pero simplemente velo. Pues estás demostrando lo contrario, mi amor. Es fodongo, es mantenido. A ver, no hace nada. ¿Ven? El precio. Imagínate. Yo lo veo muy bien vestido. ¿Esto no es estar fodongo? ¿Y quién crees que se lo compró? ¿Y a ti qué te importa? ¿Dónde lo sacó? No, a ver, es que ponte de acuerdo. Primero es que fodongo, fodongo no está. Al contrario, está super a la moda y luego dices que quién se lo compró. Nosotros podemos convivir bien, pero ella nunca deja. Ella no se deja. No se deja. Yo no sé lo que falta. Y si yo quiero comprar zapato, dice que no. Se supone que ese zapato se va a hacer fondoga. Tú ya escuchas ahorita. Rocío, hasta la comida. Yo siempre. Mi hija los echó a la basura. La comida también. Dice que quién sabe qué es carne humana. ¿Carne humana? Sí, siempre dice. No, ¿crees? Directamente es la discriminación. No, comen, a ver, es comida de cada país. O sea, es como si te gusta el sushi y no te gusta el sushi. O sea, yo creo que ahí sí tenemos que respetar y demás. Pero, por ejemplo, ¿tú por qué te andas paseando en toalla o en ropa interior? Eso no es usual. Es que esta es normal a mi país porque allá donde país yo vivo hace calor. Lo sé, pero aquí no hace calor y a donde fueres haz lo que vienes. Pero si yo también yo tengo que tapar todos los días si me hace daño. Yo no costumo este. Se enferma, Rocío. ¿Este? ¿Si se tapa? Sí. ¿Cómo? ¿Y con los fríos? Y lo veamos. Todo es al revés. ¿Y tú por qué nada más te babosa? Pero no quiere decir que lo tienes que ver. Que dice que se va a presentar una persona fui yo. A mí también yo puedo decir que me espantaba. Claro. Se sube con las vecinas ahí en toalla. Sí, por supuesto. Entonces, también lo. Las personas de color pueden decir ¿cómo? Un rubio de ojo azul ¿de qué se trata? Si es un shock, me entiendo perfecto esa parte. Yo ya vivía en Alemania. Una persona me trata de racista, discriminación. ¿Te trataron mal? De como a la manera que habla. Yo nada más le dije a ver, tu pie que tú tienes no te ofende pero yo quiero que tú me escuches. Yo soy africano original. Yo no soy negro fotocopia. Tu pie que tú tienes yo ya tengo a mi mano ya así su color. Yo ya tengo mi mano yo tengo abajo de mi pie. Entonces, yo puedo sacar dos hijos diferentes blanco o negro. Yo saco uno de aquí yo puedo sacarlo uno de aquí. Yo soy original. Entonces, por eso él también aprende algo de mí. Por eso yo me puedo defender porque me trata su papá cada vez llega a la casa borracho está gritando. Se supone que viene a ver sus hijas. ¿Ha llegado borracho a la casa? Sí, sí. Y luego me insulto me discriminaba me está diciendo ¿Qué te dice? Que yo me da asco que yo muerto de hambre pinche negro las cosas. ¿Y qué haces? Sí, yo nada más me queda callado porque yo aquí México todavía no tengo familia. No, a ver, espérame. Alto ahí. Alto ahí, señor. Porque el hecho de que no tengas familia y de que acabes de llegar a México y de que sé que tienes una visa para poder trabajar en este país no quiere decir que los demás tengan derecho a insultarte. Ojo. A discriminarte. Ojo. En este país llámese como te llames tengas el color de piel que tengas y vengas de donde vengas tienes derecho a ser respetado y la discriminación es un delito. ¿Qué significa me vale madre? Pues que me vale madre es que no te importa. Así mismo señor me responde. Todo lo que tú cuentas así yo le cuento. ¿En serio? Sí. O sea, tú le dices yo tengo derecho a usted ¿te vale madre? Todo esto dice que me vale madre. Ah, pues a ver si le vale madre después del consejo porque lo voy a hacer pasar y pues que nos diga por qué no respeta la ley y por qué no quiere quiere transgredir la ley. Voy al consejo y regreso para que pues nos diga Mario ¿qué le da? Miguel ¿qué le da derecho a hablarle así? Pues a quien sea ¿no? Exacto. Está pasado. Yo como artista y como extranjero me siento totalmente identificado. ¿De veras? Pues sí, la verdad es que los artistas no, no me discriminan sí he tenido momentos de así de pelea en la calle por culpa de mis perros y demás pero si en cuanto escuchan que soy argentino ¡Ah! Ya argentino y bla, bla, bla eso sí sucede. O sea, eres de la idea de que para que exista un pleito se necesitan dos personas y tú totalmente pues es más inteligente ¿no? Pues sí Es más inteligente para que neciar con los demás Bueno, pues vamos a hablar de algo que es absolutamente para todos Extender ¿verdad? Oye que el tema está tan cachondo y tan sexual nosotros venimos con todo con X Exacto Extender Exactamente Para estar en tema Puede ponerle todas las X que quiere a Extender Mira nada más Si lo que le gustan son los golpes ahí está con Extender Aquí tiene este súper cinturón Si tus cinturones ya no te quedan público o te lastiman o quizás se rompen con facilidad o están pasados de moda Bueno, pues te queremos presentar Extender Este nuevo cinturón ajustable fácil de deslizar y bueno mira nada más tiene color café y inmediatamente lo conviertes en uno color negro Está buenísimo Es súper versátil La verdad es que va con todo Como es reversible te lo puedes poner en cualquier momento sin importar la ropa que traigas porque combina con absolutamente todo y además es unitalla viene en todas las tallas porque se adapta perfectamente a tu medida y lo mejor de todo es que no se afloja jamás está buenísimo se adapta a tu cuerpo con lo cual no vas a tener que preocuparte si bajas de peso si subes de peso puedes comer lo que quieras Exactamente está hecho de piel genuina público Extender pues le asegura una máxima durabilidad acompañada de una textura suave flexible y por supuesto ustedes lo pueden ver lisa y es doble vista es doble vista está buenísimo además sabes que ya no importa el estilo de ropa que traigas todo combina perfectamente se adapta a tu vestimenta tiene un diseño completamente elegante también clásico lo puedes usar como yo que hoy viene súper casual combina con todo y además no necesitas nada más te pones este y si te olvidaste tu cinturón ya está aquí tienes dos en uno y hoy además lo traigo en súper promoción ¿Cómo lo traes? Siempre traigo promoción Oye viene el día del amor y la amistad por supuesto por eso es el mejor regalo porque aparte a veces pasa que dicen ay ¿qué le regalo a un hombre? ¿qué le regalo a mi hijo? ¿qué le regalo a mi papá? pues ya está Extender y le estás dando dos regalos en uno y hoy lo traigo en súper promoción porque lo traigo al tres por uno ¡Wow! para usted para obviamente la relación que tenga y por supuesto para su jefe o para su papá o su mamá o para su suegro o lo que sea o alguien que cumple años también este mes Extender cuenta con garantía de satisfacción total úsalo y si no es el mejor cinturón que has tenido te regresamos tu dinero se aceptan tarjetas de débito crédito pago contra entrega meses sin intereses y envío gratis con tarjetas participantes a marcar público se quedan sin el suyo si no lo hacen 5541663970 y recuerde se llama Extender y es un tres por uno gracias Alex voy a la pausa regreso al volver es que así como te están platicando ahorita así platican con todos los vecinos con toda la colonia ¿qué importa? y dime sí, sí, sí tengo otros dos hijos dos niñas de acuerdo con el comportamiento loco sexual que estás llevando ahorita ¿y a ti qué te importa? me importa mucho porque está mi hijo menor de edad no me opongo porque yo vi como mi madre sufría cuando vivía con mi padre y si mi padre nos hubiera querido no nos hubiera abandonado ¿qué? ¡Dalo! 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 ¿Qué? 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 Por un orgasmo de mamá perdió la cabeza ese es el tema de esta tarde y bueno ya estábamos platicando con don Papa durante la pausa comercial pues me surgieron varias preguntas mismas que pues le hice una de ellas fue porque no trabajas y me dijo no, sí trabajo lo que pasa es que el trabajo como músico que tengo no es un trabajo continuo sino es un trabajo eventual nosotros tenemos un grupo musical todos africanos que ya tenemos inclusive fechas firmadas pero pues hay que esperar a que esas fechas lleguen y mientras tanto pues trato de buscar trabajo en por ejemplo como maestro de zumba africana o quizá como maestro de algún idioma de los cuales pues maneja y domina que es el francés así que pues que sirva este espacio por si alguien quiere ¿te sientes capaz y eres apto como para dar clases de francés? Sí, sí clases de francés clases de inglés clases de zumba africana todo eso y obviamente como como músico que eres también festivales internacionales por ejemplo Cervantino colores hasta Zacatecas donde sea territorio mexicano es que así como te están platicando ahorita así platica con todos los vecinos con toda la colonia no, yo esto yo el otro yo aquello y dime qué hace adelante con Miguel yo tengo preguntas que hacerle a él adelante otro viejo metiche que se mete donde no lo llaman espérenme ay, sí ¿de qué te sirve que te escuche si mi paracalzón es de la niña? a ver bienvenido Miguel aquí tienes un escalón si te quieres apoyar a ver señor ¿por qué tan intenso en esta intento de controlar las acciones de Fabiola? ustedes ya no son pareja tú ya tienes una pareja tienes una esposa decidiste tener otra familia ¿por qué? bueno ¿pensaste que no iba a regresar su vida? no, no es eso yo 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 vengo a apoyar a mi hija a mis hijos ¿por qué? porque veo un peligro con ese señor ahora sí los apoyan sí sí yo estoy escuchando y estoy escuchando ahorita una mentira que hasta ahorita me está sorprendiendo ¿cómo es posible que les hayas dicho a mis hijos que yo te doy dos mil pesos al mes? ¿entonces cuánto me das? dos mil pesos a la semana ay, eso no es verdad Rocío ¿tienes recibos? no, yo se los mando como ayudante soy mecánico cada sábado se los mando como ayudante a ella ¿te manda el dinero? son dos mil pesos al mes ya vi dónde está parando el dinero dos mil pesos al mes a la semana pues él puede decir misa yo quiero ver que me lo compruebe tendrías que sí tener comprobantes que lo acrediten para que no siga ocurriendo ese tipo de cosas ya vi dónde está a ti te molesta que mi esposo se vista bien porque tú andas con el foco ¿no es lo que te molesta de esta relación? sobre la casa no tienes ningún derecho a pesar de que tú hayas ayudado a construirla sobre el terreno que se construyó está en nombre de Fabiola de eso yo no tengo problema yo sé que ¿qué te molesta? yo tenía el objetivo no pensaba divorciarme no pues tampoco pensaba que me diera no pensaba que me diera cuenta de que tuviera su otra mujer pensabas tener una doble vida sí ¿y te parece correcto? no me parecía correcto no para él sí es correcto pero pero es incorrecto que yo haga mi vida después de 14 bueno cumplimos 28 años de casados de juntados 28 a los 14 años pues conocí a una persona no yo sé o sea y le viste la cara a Fabiola 13 años lo mantuve 14 14 con el embarazo lo mantuve en secreto lo mantuve en secreto hasta que ella descubrió unas llamadas yo no quería dañar a mis hijos porque mi hija no sabía nada sí lo hizo pero psicológicamente las dañó Rocío porque ellas veían como su papá me golpeaba no económicamente también los estás dañando había veces que no llegaban a la casa sí pero es lo que le estoy diciendo como es posible que esté diciendo que dos mil pesos al mes si yo se lo estoy mandando cada semana o sea tú crees que dos mil pesos a la semana alcanzan para que tu hija estudie y los otros dos hijos también estudien coman calcen o sea es insuficiente ahora tú creo que lo que argumentaste según Mari fue que tú ya tenías otras obligaciones pero por Dios Miguel sí 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 tengo otros dos hijos dos niñas pues sí pero no tiene por qué afectarles para darle más de ocho mil pesos al mes no puedo no pero si te alcanzó la infidelidad como para tener más hijos no puedo más de ocho mil porque también tengo que que y además cómo le ibas a hacer con el dinero con dos familias pues es que bueno pues es que a mí no me dejaba trabajar Rocio pero otra mujer sí trabaja pero y estás con ella sí y ella sabe que busques a Fabiola como dice mi hija no es que la busque sino que no es de que la busque sino que entonces la llamadas a la casa de he ido a ver a mis hijas por una ocasión ya piensan que ya mi papá es así siempre pero no tiene ningún derecho de ir a insultarme a insultar a mi esposo no no es de que vaya a insultar sino que simplemente no estoy de acuerdo con el comportamiento loco sexual que estás llevando ahorita y a ti que te importa me importa mucho porque está mi hijo menor de edad mi viejito son tus celos o como yo no soy tu mujer otra vez aquí hay dos caminos una tú no tienes por qué impedir ni estar o no de acuerdo no eres nadie en la vida de Fabiola como para que le puedas dar permiso y ella te diga oye Miguel no me haces el favor de autorizarme no una dos si tanto te molesta el comportamiento y crees que tu hijo realmente está recibiendo malos ejemplos o está corriendo algún riesgo bueno reclama la custodia de tu hijo llévalo a vivir contigo pero yo no sé cómo se pondrían las cosas con la nueva pareja hay una persona no me habla así hay una persona que sí está de acuerdo con la relación de Fabiola y de Don Papa algo que tú no puedas algo que tú no puedas yo 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 le amo otra cosa no me parece que haces en calzones frente a mis hijas no hay calzones frente a mis hijas velo 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 tú no está bien pues si tú sabe que es así ¿y qué? ¿y qué? Don Papa Don Papa Don Papa ¿sabe que es así? ¿sabe que es así? ¿sabe que es así? ¿sabe que es así? sí pero no se puede pero éramos más jóvenes nunca lo has hecho no puede señores estas son las cosas que le faltan tú crees que es bueno manejense con respeto sus intimidades no tenemos por qué conocerlas de pronto que se queden en su alcoba no puedes impedir que ande o no en paños menores pero está en mis hijas está Miguel en todo caso entonces se denuncia que hay una no sé una persona o un comportamiento indebido dentro de la casa pero ahora ¿por qué Rosa no se queja? Rosa está de acuerdo con la relación o sea es alguien que sí apoya la relación producción pasen por favor a Rosa después de mucho tiempo por fin veo sonreír a mi madre mi mamá es libre de ser feliz con quien realmente la satisface mi padre ya no tiene por qué meterse en la vida de mi madre ellos ya no son pareja bienvenida Rosa oye me llama la atención que tú no te opones a esta relación tienes 18 años así es y no te opones a la relación no me opongo porque yo vi como mi madre sufría cuando vivía con mi padre por eso es que yo no me opongo mi hermana ahorita viene a atacarla mi hermana ahorita viene a atacarla mi padre también cuando mi madre vivió en infierno con mi padre y si mi padre nos hubiera querido no nos hubiera abandonado no te abandones pero si mi madre no quisiera no haría todo lo que hace ¿te sientes abandonada? sí me siento abandonada ¿cómo es tu relación con don papá? ¿te molesta algo de lo que él hace? pues me molesta que ande sin ropa bueno sin ropa interior ajá ¿se lo has dicho? no no se lo he dicho ¿y por qué no se lo dices? pues no no lo vi necesario no a ver si hay algo que me molesta pues para porque no lo voy a hablar es tu casa claro y yo creo que de forma respetuosa e inteligente se puede llegar a un acuerdo y decir a ver vivimos muchos aquí ustedes no viven solos me gustaría que tuvieran cierto respeto yo tengo una forma de pensar y de educación y de cierto pudor y no me siento muy incómoda a mí yo vivo yo vivo la vida que yo yo hablo con ella yo hablo con ella ella me entiende ella tiene educación ok me entiende su hermano también pero ella nada más que está haciendo esto don papá ella te está pidiendo que por favor uses alguna prenda encima de tus paños menores ¿lo puedes hacer? ajá ¿sí lo puedes hacer? yo pongo de acuerdo con Fabiola que cuando nos vamos a entrar enero febrero nos vamos a salir ahí ¿por qué? yo lo voy a llevar porque voy a comprar una nueva casa ¿con qué trabajo? con el dinero de mi mamá ok ¿y qué van a hacer con el hijo? rocio o sea tú dejas a tus hijos en tu propiedad ya les dije lo que quiere que me acompañe abandona todo por él mira ahorita ella te está diciendo que yo me tengo que ir ¿no? ok ahora que yo ya me voy a ir ella está peleando ajá ella se va a quedar en mi casa no te pregunto por tu hijo menor ¿qué va a pasar con tu hijo menor? mi hijo yo me lo voy a llevar mi esposa le está dando clases a nuestro hijo porque Miguel le dice que le ayuda a la tarea le ayuda Miguel le dice acompáñame él lo acompaña él se va a jugar fútbol cosa que su papá ¿no crees que Miguel se siente cómodo con ustedes? así es ¿tú crees que para Miguel valen más las clases que estar con su mamá? él está con nosotros ¿tú crees que las clases que le da a él? otra vez cuando tiene las clases está con la mamá y si tu mamá está diciendo ok les molesta la presencia de don papá y mía y nos vamos a ir a vivir fuera y nos vamos a llevar para el niño porque es responsabilidad de la mamá llevarse al niño ¿tampoco te parece? yo me hago cargo de mi hermano ahora que se lleve a mi hermano ¿tú crees que ella se va a hacer cargo de ella? Mari no creo que legalmente pueda Mari pelear por la custodia de su hermano cuando existe una madre que obviamente puede tenerlo y además si el niño si el niño decide y expresa su voluntad de irse a vivir con su papá y con don papá que es la pareja de su mamá pues obviamente lo va a hacer si recordemos que a partir de los 12 años vale la voluntad del menor de edad eso antes no existía los papás tomaban las decisiones por los menores de edad a los 12 años la ley nos permite preguntarles con preguntas muy específicas y estratégicas ¿qué es lo que ellos quieren? si él como dice el señor Miguel desea pelear la custodia del menor de edad que lo haga pero si el menor de edad dice bueno yo quiero continuar mi vivienda con mamá así se tendrá que respetar y bueno ningún juez va a ir en contra de la voluntad del menor de edad ellos tienen las formas psicométricas para saber si están siendo alienados o no también otra realidad es que ella ya es mayor de 25 años y puede tomar la decisión de salir del domicilio o conservar en este ok Irene cierro contigo a mí me parece aquí Mari que tú estás deformando completamente toda esta situación por mucho resentimiento mucho dolor y algo de envidia respecto a la felicidad de tu mamá tú eres una mujer de 25 años en realidad tú tendrías que estar ocupándote de hacer tu vida y eventualmente hablar con tu mamá trabajar tú quizá en terapia por todos estos prejuicios que tienes a nivel sexual y que tienen que ver por supuesto con una educación represiva que tú viviste yo entiendo que no es cómodo quizá para ti saber las intimidades sexuales de tu mamá sin embargo eso no significa que ella no tenga el derecho de hacer su vida como mejor le plazca con un hombre que la ama y con quien ella está siendo feliz yo te diría trabaja en terapia respecto a tu propia sexualidad ocúpate de tu vida y permite que tu madre haga la suya de manera libre y de manera responsable porque estás siendo responsable con tu hermano menor de edad señores varios puntos aquí una Miguel no tienes ningún derecho a violentar a Fabiola no la puedes seguir violentando y cuando digo violencia no es porque la hayas caído a golpe sino porque llegas intempestivamente a su casa insultas no nada más a Fabiola por la situación esa de que él es de nudo y mi hijo está allí todas las situaciones que están pasando Miguel mejor te controlas porque si no entonces va a terminar todo esto mal y ella puede denunciar esta violencia no solamente ella puede denunciar la propia Rosa o a Don Papa o cualquier persona la violencia que están viviendo dos si te arrepentiste al tomar esta decisión de tener una nueva pareja o no y creíste que Fabiola no iba a rehacer su vida pues bueno ya viste que no fue así y tú empezaste este juego y ahora pues yo creo que tienes que quedarte con tu golpe atender lo que tienes que es otra familia y respetar también la relación que tiene Fabiola y bien importante señores yo creo que esto es para absolutamente todos yo creo que debemos ser más sensibles como seres humanos en todo esto empáticos por supuesto y predicar con el ejemplo queremos ser respetados pues también tenemos que respetar a nuestros semejantes y para quienes no sean respetados y no sean vivan en este país y quieran acudir a algún organismo pues está la CENAPRED que es un organismo al que pueden acudir ¿cierto? Sí, la CONAPRED es la Comisión Nacional de la Prevención a la Discriminación es el órgano máximo que prevé cualquier tipo de discriminación ya sea racial étnica incluso de religión o de preferencia así es preferencia sexual si alguien llega a sufrir cualquier tipo de discriminación incluso también las económicas las psicológicas hay que denunciar hay un teléfono único para denunciar se hace vía telefónica y se puede hacer anónimo es decir si en algún momento don papá se siente discriminado hay que llamar así es gracias por haber venido señores público muchísimas gracias Irene, Mario y hay que respirar profundo sobre todo cuando sientas que no puedes más y hay que recordar ser persistente y resiliente te llevará sin duda a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces haz la prueba y sobre todo no te conformes con menos si Dios y tú lo permites nos vemos el próximo sábado en acércate al rocío al límite vamos a ver ¿qué? es hija única y su mamá quería que su hija tuviera la boda de sus sueños y la verdad pues no me da para poderle dar lo que ella quería tú me fuiste infiel primero yo te perdoné por el amor que te tengo eso yo te compré y te tuve bien y te paseé y te vi todo lo que traes yo te lo di ni siquiera se te ocurra pero donalo yo mi objetivo ahorita es que valga tu relación quería invitar a sus amigas obvio pues iba a casar mi princesa obvio no te va a cambiar cambia mi cuerpo por la boda de sus sueños lunes 5 y media de la tarde te esperamos Azteca 1 no te va a cambiar no te va a cambiar